El PRI no tiene temor a la coalición, sino que tiene ahora más seguridad de ganar en las próximas contiendas electorales, porque ha dado muestra a la coalición que cuando existe una perversidad para coaligar, no para gobernar, los malos resultados se ven en Oaxaca, obteniendo los primeros lugares en pobreza, manifestó el presidente del PRI municipal, Miguel Ángel Grajales Ortiz. Yo creo que más que temor hay confianza, hay la confianza de lo que ha dado muestra a una coalición, que cuando existe una perversidad para coaligarse, no para gobernar, nos da los resultados que tenemos a Oaxaca en los últimos lugares, en primer lugar en pobreza en el país. Entonces, más que temor, el PRI tiene confianza hoy, que la gente va a poder decidir y saber decidir cuál es lo benéfico que da el partido y que está dando hoy el partido a través de su presidente de Quipenegas. Destacó el dirigente PRIista que más que aprovechar los errores de la coalición gobernante en el Estado para ganar sus próximas elecciones, el PRI con sus candidatos a presidentes municipales, diputados locales y a la gobernatura del Estado, será la de aprovechar el gran trabajo que tiene de piso, que es su estructura y su voto seguro, porque dijo que Oaxaca merece un gobernante que actúe con el corazón y el pensamiento. Bueno, el PRI lo que va a aprovechar es el gran trabajo que tiene de piso, ese gran trabajo que nos hace saber y sentir que el PRI está más vivo que nunca. Nosotros no podemos ir por la vida echándole o hablando mal de nadie, tenemos que ir por la vida viendo qué son los atributos que el partido le va a dar a la ciudadanía, porque hoy Oaxaca merece un gobierno en donde haya la posibilidad de ser un mejor gobernante que actúe con el corazón y el pensamiento. Por último, el dirigente prista, al tocar el tema de las aspiraciones a la candidatura a la presidencia municipal de esta ciudad por parte del partido del PRI, Miguel Ángel Grajales notificó que hasta el momento ningún aspirante se ha acercado al partido para notificar que quiera buscar la candidatura. Por ello, dijo que cada quien se mueve como mejor le parezca. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa. El presidente de Vendedores Ambulantes de la URPA, Roque Matus Matus, mencionó que el Ediltus Tepecano, Antonio Sáquer Ángel, aunque tenga las ganas de que se realice el proyecto de la Macroplaza para la reubicación de los vendedores ambulantes de las calles y avenidas de esta ciudad, este debe ser honesto y decirles que ante la situación económica que atraviesa el país, este proyecto no se podrá realizar. Desafortunadamente, ustedes saben, por la situación económica que atraviesa el país, sobre todo a nivel nacional, a nivel internacional también, pues no se ha podido concretizar la idea que tiene el señor presidente. El presidente municipal, Antonio Sáquer Ángel, no se comprometió con todos nosotros de hacer una proplaza, pero definitivamente no se ha concretizado precisamente por la situación económica y esperemos precisamente que se cumpla, definitivamente el hombre tiene interés, el hombre tiene buenas intenciones de hacer un trabajo digno para su TPEC, pero ustedes saben ahorita con recorte que ha habido a nivel nacional en cuanto a los presupuestos, creo que es imposible, imposible. Creo que aquí el hombre debe ser más honesto en este momento, mencionó el líder que quien de los ambulantes de todas las organizaciones existentes en esta ciudad no quisieran tener un lugar digno para realizar sus ventas y no seguir en las calles y avenidas del centro de la ciudad trabajando en la intemperie del tiempo, pero están conscientes, dijo, de la situación que atraviesa este ayuntamiento municipal, pero señaló que el regidor de comercio no siga diciendo que se va a hacer la macroplaza. Pues tenemos que abordar también, desde luego, ¿no? Es un trabajo social, es un trabajo tanto para nosotros como compañeros ambulantes como efectivamente como la sociedad, porque en la región no quisiera tener un lugar digno para vender sus productos, no más sin embargo, pues estamos en espera y eso es lo que esperemos, porque en nuestra clase yo creo que en este trienio no se va a dar, ¿por qué? Por la situación económica. Pero el hombre tiene buenas intenciones, ustedes lo han visto, ¿no? Pues también le invitamos que tenga un poquito más de cordura y sobre todo que sea realista, ¿no? Que no vamos a decir precisamente los regidores, principalmente de comercio, que ya no digan de qué se va a hacer, ¿no? Informó Osvaldo Martínez, Oro Pesa. Gracias. 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 Gracias.